Escuchemos, padre, yo, yo voy a saludar Y este dolor es mi lindito que no lo puedo atocar Y este dolor es mi lindito que no lo puedo atocar Cuando te lo puedo atocar yo me debo ya luna Yo me debo ya luna, yo me debo ya luna Yo me debo ya luna para que hasta la ventana no llegue hasta el edificio de lao Música 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 Música